te presento este ingrediente fabuloso para la caída del cabello y es que no solamente te ayuda a evitarla sino también que te salga cabello nuevo todo el paquete lo voy a poner en una taza y media de agua lo voy a dejar hervir por cinco minutos una vez que ya hirvió lo voy a retirar del fuego pero lo voy a dejar reposar que se concentre bien y que se enfríe cuando ya esté frío lo vamos a colar y lo vamos a vertir a nuestro shampoo favorito ok cualquiera que estemos usando en esta ocasión yo tengo un frasco vacío y voy a poner pues mi romero con el shampoo y de esta manera es como lo voy a usar el romero es excelente tiene muchísimas vitaminas y minerales que va a hacer que tu cuero cabelludo acelere el crecimiento y te salga cabello nuevo que es lo mejor de todo